Buenos días, estimados oyentes de Radio Libertad Constituyente. Me llamo Fernando de las Heras y conmigo está hoy don Juan José Charro. Juanjo, ¿cómo estás? Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy bien. Aquí, mirando la prensa del día y de estos días. Y bueno, no sabe ya uno de qué se sorprende más. Pero hemos encontrado dos o tres cosas curiosas para comentar, sobre todo del asunto importante ahora en Europa del gas ruso. Que está produciendo una auténtica tormenta. Bueno, ya no solo por las consecuencias de la guerra, sino porque hay una presión en la UE para intentar perjudicar la continuidad de Putin a través de sanciones y que se defienda fundamentalmente en dejar de comprarle hidrocarburos y carbón. Y el problema aquí, sobre todo el gas, más que el petróleo y el carbón. Porque no se le compra demasiado comparado con el gas. Pero el gas es una enormidad lo que consume. Y fundamentalmente países como Alemania, Austria, Hungría, todo el resto de Europa y el centro fundamentalmente. España menos, pero aunque sea menos, la onda expansiva de este terremoto energético y bélico nos va a llegar igual. O más, porque la economía española es de las más débiles de la europea, tanto respecto al desempleo como la inflación. Y eso es tremendo. La verdad es que sí, es terrible. Y yo, el otro día me sorprendió cuando vi la reacción de, bueno, cuando se dice que España ha reconocido el derecho de que el Sahara sea una autonomía de Marruecos, ¿no? A mí me sorprendió eso y que luego Argelia dijera que le iban a mantener los precios a todo el mundo menos a España. Y dices, pues vaya un momento que se ha elegido para anunciar eso. Justo el momento económico que te acabas de decir, Juanjo. Hombre, es curioso además que digan que ahora el gobierno español quiera apoyar a Marruecos en su proyecto de que se reconozca que el Sahara sea una región de Marruecos y luego estos mismos, o en general los regímenes europeos, invocan el derecho internacional a la vez. Es curioso. Porque invocan el derecho internacional como si fuera un derecho igual al derecho nacional que no se puede comparar porque es un derecho convencional y no es un derecho en sí mismo igual que los derechos nacionales porque, fundamentalmente porque no hay un juez internacional y una policía internacional que obligue por la fuerza a aplicar ese derecho, con lo cual no es un derecho propiamente dicho. Son tratados entre estados que no afectan igual a todos porque luego se ve que a las grandes potencias no se le aplica el derecho internacional y a las pequeñas se le aplica siempre. Y en este caso a esta pequeña población que es la saharaui no se le aplica. Aquí se le aplica o la fuerza o la fuerza del pacto. Este ahora que parece que han hecho el gobierno español con la monarquía marroquí. Pero bueno, esto todavía es muy reciente y no sabemos cómo se va a sustanciar. Sí. Si te parece bien, vamos a las dos noticias que hemos elegido para el programa de hoy. En El País, página 4 de hoy, 9 de abril de 2022, hay una columna de Andrea Ritchie titulada Hundir a Putin sin darle alas a Le Pen y compañía, porque ahí está el símbolo de Lampersand y CO. And Company, ¿no? And Company, sí, sí, sí. El País parece, como siempre, dando ejemplos de cursilería. En su manual de estilo. Siempre tienden a ser cursis, a utilizar las palabras porque las consideran, no sé, más selectas o más modernas, pero que no las usa nadie. Cuando la lengua está definida, también por el uso que hacen sus hablantes, pero al país le da igual. Lo mismo es que se creen que como siempre están con la palabra progreso, pues tienen que progresar también lingüísticamente según lo que ellos consideran que es progreso, ¿no? Que es la cursilería. Figúrate, si poner And Company, ahí, And Co, es un progreso tremendo, ¿no? Desde luego. En fin, pues la noticia empieza diciendo desde el inicio de la invasión de Ucrania, la Unión Europea ha acordado financiar la compra de armas para Kiev por valor de 1.500 millones de euros y pagando unos 35.000 millones a Rusia en concepto de compra de energía. Según datos ofrecidos esta semana, por el alto representante de exteriores de los 27, José Borrell. Los claros indicios de crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas han reforzado la presión moral para revertir la desgarradora realidad de una Unión Europea que, mientras trata de detener al agresor, lo financia. ¿Cómo hacerlo? Es un dilema político muy grave. Ante el sufrimiento de la población Ucrania, y lo estoy diciendo como está escrito, Ucrania... Por ejemplo, de la... Fursilería. ...del país. Porque aunque se pueda decir Ucranio en vez de Ucraniano, pero aquí en España nadie dice eso, ¿no? El país. El país. Cómo no. Ante el sufrimiento de la población Ucrania y brutalidades como la de Bucha o la estación de Kramotorsk, el imperativo moral es enorme y comprensiblemente hay quienes abogan por un corte abrupto con la esperanza de que el contragolpe económico no sea tan fuerte, de que se encontrarán alternativas y que la población entenderá la necesidad de sacrificios. Puede que sea así, pero conviene entender bien los riesgos asociados a la opción abrupta. Algunos estudios apuntan a que, en términos de PIB, el impacto sería considerable, pero no descomunal. Sin embargo, es un terreno de pronóstico resbaladizo. Sería un experimento sin precedentes en el motor de nuestras economías. Encontrar alternativas es relativamente viable en el sector del carbón y el petróleo, pero muy difícil en el gas. Y, sobre todo, debe tenerse en cuenta el efecto sobre otro elemento clave, una inflación ya desbocada en Europa. Muchos europeos afrontan desde la fragilidad una pérdida de poder adquisitivo. Renunciar a la energía rusa provocaría no solo una contracción de la economía, sino probablemente también una subida de las tarifas. Fernando, mira, ahora que has dicho esto, ahora si quieres continuamos mirando el artículo. Pero, fíjate, ya el autor dice que este es Andrea Rizzi, es un corresponsal del país, no sé si en Italia. Bueno, dice que esto es un dilema. O sea, él ya reconoce o afirma que las dos posibilidades son malas, puesto que es un dilema. Bueno, podrían ser las dos buenas, pero como claramente no son las dos buenas, son las dos malas, entonces. Muy grave, como suficiencia es grave. O sea, que no comprarle gas a Rusia es una decisión mala y seguir con Valdaslo también es una decisión mala. Aquí se tratará de ver de cuál es la menos mala. Aunque quizás sería mejor que, más que buscar el mal menor, buscar el bien posible. Pero bueno, fíjate, incluso hay algunos, aunque no dice quién, supongo que sea alguno de los estados mismos de la Unión Europea. Supongo que quizás Holanda, Bélgica, no lo sé ahora, o Francia, abogan por un corte abrupto. O sea, por directamente cortar el gas que viene de Rusia y quedarse sin calefacción. Así, directamente. Claro, Alemania, Austria, República Checa, Eslovaquia, Hungría, no están dispuestos a ello porque son los más dependientes del gas que proviene de Rusia, que es como casi la mitad, un 40% del gas que se consume dentro de la Unión Europea viene de Rusia. Y hay unas compras que ascienden, creo, a 700 millones, diarios. Entonces, ya te dice que hay algunos incluso que son tan radicales y quieren cortar ya, o sea, para hundir a Putin. O sea, para hundir a Putin quieren sumir a una Unión Europea en una crisis gravísima económica. Que la población, dice aquí el artículo, que la población entenderá la necesidad de sacrificios. Pero, ¿cómo pueden pensar que la población europea querrá sacrificarse para hundir a Putin? Solamente se podría sacrificar para, no sé, para salvar Europa, para salvar la patria, sus patria, su país. Pero, ¿para hundir a Putin se va a sacrificar la población europea? O sea, pero porque estamos hablando de lo que lo dice el artículo, que en términos de PIB es una caída bastante importante. No sé ahora las demaciones en cuánto estarán, pero la recesión puede ser de aquí te espero. Y además, esa recesión en el PIB combinada con una inflación enorme, desbocada, dice ya en el artículo en Europa, que en España ya andamos por una inflación del 10% y lo que queda. Entonces, ahora están hablando de la posibilidad de, ya parece que quieren cortar la importación de gas de Rusia, pero ahora la están debatiendo, ¿cuándo? Yo realmente dudo si realmente, aunque sea en el plazo de un año o de dos, vayan a eliminar las importaciones de gas de Rusia. Me parece dificilísimo. Parece que ahora ya se han tomado el acuerdo de eliminar las de carbón, que eso es fácil porque es muy poco, e incluso las de petróleo, porque además para importar petróleo hay más alternativas, bastantes. Es más fácil. Pero el gas, el gas, vamos, podrían comprarlo en lugar de Rusia. Las alternativas son o regasificar gas que venga mediante barcos gaseros desde Estados Unidos, en plantas regasificadoras, que en España ya hay como ocho, son la mayoría de las que hay en la Unión Europea. Otra de los de países como puede ser Azerbaiyán, que no sé, que es otra tiranía, otra dictadura, otra oligarquía bastante dura, o de Turkmenistán, por tanto de lo mismo, también en la órbita de los dos de la Federación Rusa, o de Argelia, en el caso, bueno, de Argelia ya se está importando todo el que se puede y eso afecta fundamentalmente a España, y ya hay otros clientes europeos, otros estados, que ya también quieren más gas argelino que antes, con lo cual puede haber un desplazamiento del gas que consume España y una subida de precio del gas argelino. Pues entonces estas son las alternativas de gas, Azerbaiyán, Turkmenistán y Argelia. Y bueno, y si se quiere dejar de comprar gas ruso, porque Putin ha cometido incluso los crímenes de guerra o la brutalidad de invadir Ucrania, pero tienen, hay Azerbaiyán que hace un año también estaba en guerra con Armenia, y también en la órbita rusa, y además a la vez en la órbita turca, curiosamente, porque Azerbaiyán son culturalmente, los turcos les consideran turcos, y les suministran armas y todo tipo de ayuda, y además Azerbaiyán se ha convertido precisamente en los últimos años en un país rico al descubrir los yacimientos de gas y petróleo. Tiene unas reservas importantísimas de gas y también Turkmenistán, que Turkmenistán aún es un país más aislado, que ni siquiera tiene frontera con Rusia y que no tiene gasoductos. Entonces el problema de Turkmenistán es la distribución del gas, pero tiene también unas reservas enormes que no sé si son del cuarto o quinto reservas mundiales de gas natural del mundo, Turkmenistán. Entonces, bueno, si quieres, ese es el dilema. El dilema, pues yo realmente creo que es muy difícil que ese proceso gradual, que parece el más posible, que realmente se lleve también a la práctica gradualmente, porque yo veo que Alemania fundamentalmente, que es además la que lleva la voz canta en la Unión Europea, vaya a aceptar reducir las compras de gas a Rusia. Yo creo que ni siquiera ese proceso gradual se va a dar. Ahora, si quieres, por aquí continúa el artículo diciendo, hay que diseñar y financiar una estrategia comunitaria de desconexión del gas ruso. Esto ya lo dice Andrea Ritchie, que él también lo dice, hay que diseñar una desconexión. La construcción de plantas regasificadoras y de interconexiones internas en el mercado europeo, de gas, se entiende, de gasoductos dentro de la Unión Europea. Así como la búsqueda de proveedores alternativos, que ya nos hemos referido a estos países, que son las únicas alternativas que hay. Así como el establecimiento de impuestos desincentivantes, que querría decir desincentivadores del consumo de determinadas fuentes de energía, supongo el gas. O sea, subir impuestos especiales sobre los hidrocarburos. Yo realmente esto, o sea, el aumento de la presión fiscal que afecta sobre todo a la producción industrial, al transporte, yo realmente esta gente no sé en qué está pensando. Y luego además acaba, por supuesto, dice, un acelerón enorme en el sector de las renovables. Aunque, claro, aquí hay otro problema. Las renovables, aunque haya un margen de crecimiento grande, hay que tener en cuenta que las renovables no son almacenables, como el gas o el petróleo. Entonces, continúa el artículo. Es esencial mantener un consistente flujo de armamento a Ucrania. Eso también lo tienen claro, porque el objetivo, como dice el artículo, es hundir a Putin. O sea, piensan que pueden hundir a Putin dejando de comprarle gas y armando a Ucrania. Puede ser que logren desestabilizar al régimen de Putin. Pero yo creo que es una previsión muy arriesgada. Yo no veo claro que puedan hundir a Putin así como así dejándole de comprar gas. Y luego acaba el artículo. Y ahora me dices tu criterio. Acaba el artículo. El malestar ciudadano puede parir tremendas turbulencias políticas, claro. Y dice, conviene que mientras se intenta neutralizar un problema monstruoso, no acabemos dando alas a aventuras inquietantes en nuestras filas. A lo que se refiere, no dar alas a Le Pen y compañía. Porque les da miedo que ante la impopularidad de estas medidas, que ya descuentan que son impopulares, por supuesto. Si se va a desbocar la inflación y va a bajar la actividad económica, o sea, va a subir el paro enormemente y se van a cerrar cantidad de empresas por dejar de comprar gas ruso, ¿cómo va a ser popular? Esta medida es lo más impopular que hay. Pero entonces lo que les da miedo a los que proponen estas medidas no es sus efectos, que son catastróficos, sino que la extrema derecha o los partidos como Le Pen se aprovechen de este descontexto popular. Eso es lo que les preocupa. Les preocupa dar alas a Le Pen y compañía. No les preocupa la catástrofe económica, por lo visto. Claro, la legalidad europea no está preocupada por los europeos, no está preocupada por las naciones, por las personas que integran los países de la Unión Europea. De lo que están preocupados es que por las nefastas medidas que están tomando en contra de la población europea, que sí, que también son en contra de Putin, pero son en contra también de los ciudadanos de la Unión Europea, que entonces pasen a perder el poder político que tienen. Y si es que está clarísimo. Hay una frase que ya la has leído tú antes, pero es que es... cuando dice y que la población entenderá la necesidad de sacrificios. Bueno, pues a lo mejor hay gente que sigue. Dada la enorme carga mediática que ha habido en contra de Rusia, de Putin, que pues claramente se nos ha dicho quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Entonces, yo qué sé, no ha habido mucho debate, no se ha escuchado mucho las voces contrarias. Yo tampoco soy experto internacional como nuestros compañeros que hacen la parte internacional, entonces no voy a entrar ahí. Pero sí que hay un alto porcentaje de europeos que están en contra de Putin, que les gustaría que cayera, etcétera. Pero la pregunta es siempre ¿cuál es el precio? Que uno está dispuesto a pagar para que Putin caiga o para favorecer que Putin caiga. Porque es que a lo mejor luego no se consigue. Y la clave está en que todas estas sanciones... Se aprueba una sanción, pero luego se hace como una especie de moratoria que se dice, bueno, pero esto no entrará dentro de unos años porque es que ahora mismo no podemos cortar el gas ruso. Y eso es lo que se está viendo, que todo lo que están diciendo de sanciones... Bueno, lo de SWIFT fue... El cambio interbancario fue algo importante, pero la pregunta que yo le haría al ciudadano medioeuropeo es ¿hasta qué punto quiere que haya unas sanciones tremendas a Putin que le afectan a sí mismo? O sea, ¿hasta qué punto estás dispuesto tú a empobrecerte por todo esto que hay aquí? Pero claro, como realmente en la Unión Europea no hay representación política, tampoco vemos los representantes de determinadas zonas de Europa diciendo pues en mi zona queremos esto o no queremos lo otro. Lo único que tenemos es lo que dice Borrell y von der Leyen. ¿Qué te parece todo esto? Hombre, porque se está pidiendo, si te fijas, esta retórica de que la población se sacrifique. Además, al utilizar la población ya implica cierta frialdad a la obra de población no dice el pueblo, no dice los ciudadanos, dice la población con una terminología digamos demográfica, la población. Lo que está aquí reflejando es que este autor el bienestar de los ciudadanos, de sus conciudadanos no le importa mucho, por lo visto, sino que habla de la población. Bueno, pues la población, si la estás pidiendo que se sacrifique, se puede entender, bueno, o en la historia se le ha pedido a las poblaciones, a los ciudadanos que se sacrifiquen por la patria, cuando la patria está en peligro, vale, pero que se sacrifiquen para hundir al gobernante de una potencia, digamos, rival, por muy grande que sea, porque aquí vamos a decir la verdad aquí ya desde la primera piedra. Aquí es, se trata de una potencia rival, pero no una potencia rival de España o de Italia o de Francia, no, es una potencia rival, digamos, del imperio estadounidense o del gran espacio, como se dice ahora, que hablamos de grandes espacios formados por lo que ahora se denomina Occidente, es decir, América y Europa Occidental. Bueno, pero entonces ese gran espacio tiene un rival geopolítico que es Rusia y también tiene esta China y algún otro gran espacio, bueno, fundamentalmente aquí entran en juego tres actores, Rusia, China y Occidente, pero claro, pedirle a las poblaciones, a los ciudadanos de Italia, de Alemania, de España, de Francia, que se sacrifiquen por ese gran espacio, hombre, yo creo que entonces no es proporcionado, o sea, porque los franceses se podrán sacrificar por Francia, por la patria, como dio ejemplo de Gaulle, cuando la Francia está en peligro, pero aquí, pero ¿por qué te sacrificas por Francia? Pero para sacrificarse por el gran espacio occidental, tendría que estar el gran espacio occidental en peligro, en conjunto, pero yo creo que esta desgraciada, desafortunada guerra provocada por la invasión rusa, no está poniendo en peligro al gran espacio occidental como tal, por lo tanto, habría que tomar medidas yo creo que proporcionadas, yo no sé si este corte radical o progresivo, aunque sea, dicen que progresivo es en un año, sigue siendo radical, para provocar una crisis económica enorme en Europa, yo no entiendo que esa iniciativa surja de la propia Europa, no lo puedo comprender. Pero, ¿cómo sabemos que realmente surge de la propia Europa y no surge de Estados Unidos? Porque yo siempre pienso en quién sale beneficiado de cada uno de los escenarios, ¿no? Y Alemania ya ha pasado a tener un beneficio de toda esta situación y es que va a poder empezar a invertir muchísimo dinero en armamento que hasta ahora se les tenía vetado. Pues bueno, esto puede ser un pacto Biden-Alemania diciendo, mira, vosotros hacéis esto porque vosotros podéis manejar los hilos en todas las socialdemocracias europeas, hacéis esto y nosotros dejamos que tengáis un peso no solo económico sino también militar en el mundo. Puede ser que por ahí vayan algunos de los tiros. Yo, de todas formas, hombre, obviamente los que peor están ahora mismo son el pueblo ucraniano. Eso es sin lugar a dudas y después pues todos los soldados rusos que están muriendo y sus familiares que viven en Rusia. Eso está claro, que esos son los que peor están ahora mismo. Pero a nivel de Estado pues no sé hasta qué punto los Estados europeos, como tú bien dices, están haciendo lo mejor para sus pueblos al estar tomando toda esta serie de medidas y estarse planteando hacerlo de forma abrupta de golpe y que el próximo invierno pues no se puede encender la calefacción o haya un empobrecimiento general de la población bestial por una situación que en el fondo a mí de todas formas una de las cosas que a mí me fastidia de esta situación es que no se habla nunca de los orígenes del problema. O sea, a mí cuando me dicen es que Putin parece que se ha levantado hoy con ganas de invadir Ucrania o quiere quedarse con un trozo de Ucrania y ya está. Yo cuando vienen noticias así desecadas y un discurso o un relato que es lo que se dice ahora que te están contando un cuento en vez de realmente lo que ocurre cuando te cuentan el relato de que este es un señor muy malo que ha decidido invadir un país que está cometiendo matanzas sobre su población mientras que los ucranianos pues lo único que están haciendo es defenderse que también puede ser lo segundo. Pero no sé yo creo que todo esto tiene unas causas tiene unas causas políticas tiene unas causas de que la diplomacia no se ha llevado bien en muchos aspectos y que la Unión Europea puede ser parcialmente culpable de la situación que está viviendo la misma Ucrania y yo no he leído así ningún artículo yo a lo mejor tú has leído alguno que diga hasta qué punto la Unión Europea está teniendo culpa de todo lo que está pasando allí la Unión Europea o Estados Unidos incluso yo no he leído nada de eso de qué parte de culpa tenemos nosotros en toda esta historia porque bueno hay muchos medios de comunicación que nos dicen lo que la información del régimen dice que tenemos que escuchar pero información objetiva y veraz en muy poquitos medios se puede escuchar en estos momentos. ha habido excepciones algún columnista de ABC como Hughes o algún otro medio digital que ha publicado artículos intentando hacer un análisis digamos viendo más las cosas desde fuera no como como dijo don Antonio Mercedes la clave quiero hablar yo estoy hablando de quien mata los terneros no de vacas sagradas entonces ha habido muy pocos periodistas y artículos en la prensa europea con esa orientación aunque los ha habido teniendo en cuenta que aquí hay una una serie de estrategias geopolíticas muy claras y evidentemente ahora con el problema del gas sin tener en cuenta sin resaltar que es algo que tendrían que estar resaltando los medios que las alternativas al gas ruso son muy difíciles son costosas y además también le estarían comprando el gas a otros piranos que quizá de menos dimensión que Rusia pero el mercado mundial que ahora que ya está globalizado es así aquí las importaciones y exportaciones se hacen con la mayoría de estados que se hacen son tiranías y oligarquías y dictaduras muchos de ellos ahora había saudí los emiratos y nadie y nadie son aliados muchos de ellos incluso de occidente o sea que aquí estamos de acuerdo que entonces no se trata de un juicio moral el que se está haciendo con Rusia que también se está haciendo y que es evidente puesto que ante la agresión rusa que es una agresión una invasión se están teniendo sin embargo unas reacciones que injustificadas partiendo de que hay una agresión inaceptable violenta no te pueden llevar a tomar decisiones insensatas o a pedir sacrificios a los ciudadanos de los estados mismos de la Unión Europea de ese nivel o sea de entrar en recesión y de sufrir una inflación enorme cuando cuando no olvidemos que la primera finalidad establecida en los tratados de la Unión Europea de la política monetaria que aplica el Banco Central Europeo es contener la inflación que no sobrepase el 2% anual eso es una obligación para la política monetaria europea y para el Banco Central Europeo y entonces ahora van a estar tomando medidas que van a disparar la inflación y ya no hablamos del desempleo que aunque el desempleo no está en los tratados pero como cuantitativamente limitado pero la inflación sí pero a países como España o una crisis ahora de estancamiento con inflación bueno eso es mortal entonces esa crisis tan grave que se provoca con estos cambios en las proveedores de energía es proporcional al problema provocado por la guerra yo creo que además como has dicho tú teniendo en cuenta la historia la historia cercana o sea el conflicto que comenzó en el Donbass en el 2014 aunque descontando que la agresión de Putin es indudable creo que tanto la OTAN como la Unión Europea tenían que haber sabido prevenir prevenir este este acontecimiento de una manera mucho más precisa que no han sabido había que haber intentado evitarlo pero evitarlo es en política internacional intentar llegar a un pacto pero no pero no pensando es que como como el adversario está teniendo una actitud injusta o inmoral no puedo pactar es que tienes que pactar porque porque si si no las consecuencias están muriendo miles de personas entonces eso lo tenías que haber intentado evitar y si para intentar evitar eso tienes que decirle a Ucrania no te voy a admitir tu candidatura en la EU o no te voy a admitir tu candidatura en la OTAN pues lo pactas porque ahí si estás obteniendo un bien posible no un mal menos sino un bien posible se hubiera podido evitar miles de muertos inocentes y se hubieran podido evitar ahora la la consecutiva crisis económica que parece que se va a producir gravísima entonces yo desde mi punto de vista estos planes de desconectar del gas ruso de esa manera aunque sea en un año o en dos a mí me parecen bastante insensatos claro y eso nos lleva también a la siguiente noticia que si quieres podemos leer la de la página 5 del país de hoy ah sí la página 5 del país de hoy sábado que es 9 de abril de 2022 dice también en este mismo ámbito de la crisis de Ucrania Fonderleyen promete acelerar la adhesión de Ucrania a la Unión Europea la presidenta de la Comisión Europea también ofrece más armamento en su visita a Kiev el ingreso de un nuevo país lo deben aprobar los 27 miembros y además alude a una declaración de Borrell que definió el bombardeo se refiere al bombardeo de Kramatós de una estación en un pueblo del Donbass como un intento más de cerrar las vías de salida para quienes huyen de esta guerra injustificada aquí vemos que bueno como hemos comentado Fonderleyen la presidenta de la Comisión y Borrell que es el alto representante para la política exterior de la Unión Europea han visitado Kiev y parece que le están afirmando ante el gobierno que van a cerrar la adhesión de la Unión Europea a mí esto me llama mucho la atención porque aparte que dice el artículo de lo que dicen los tratados que el ingreso tiene que ser por unanimidad de los estados miembros además es que uno de los requisitos que tiene que cumplir un candidato para solicitar la adhesión a los tratados de la Unión Europea es tener instituciones estables que aseguren un régimen homologable a los de la Unión Europea el respeto a los derechos humanos y a las minorías eso lo dice literalmente estos requisitos que se exigen a los candidatos y además y aparte la posibilidad de que exista un desenvolvimiento normal de la economía de mercado eso son requisitos pero entonces yo no sé como los jefes de la Unión Europea como Fondar Leyen y los miembros del Consejo Europeo y Borrell piensan que Ucrania puede cumplir a corto o a medio plazo estos requisitos de estabilidad política instituciones estables respeto a las minorías respeto a los derechos humanos en una situación de guerra y posguerra que van a tener y además con una economía de mercado funcional eso en Ucrania allá a medio plazo es imposible bajo mi punto de vista desde luego y realmente por estas noticias nos podemos imaginar qué es lo que ha ocurrido antes que realmente la Unión Europea estaba detrás de agregar de incorporar a Ucrania a la Unión Europea y entonces pues Rusia ha dicho que no que quería tener ahí un país neutral en medio a mí me chocan también el sustitular aparece la presidenta de la comisión también ofrece más armamento en su visita a Kiev pues en fin no sé cuando uno realmente quiere la paz tú le metes más gasolina al conflicto realmente un conflicto que que bueno que yo por lo que veo en la tele ya no hay movimiento de líneas ya no hay yo por lo que veo en los últimos días no hay avances ni hay retrocesos hay estancamiento de de las líneas entonces meter más armas a un algo que ya ahora mismo está parado pues lo único que puede producir es más muertos realmente así se conseguirá si se si se si se alarga tanto si se alarga como si consiguen que que Rusia retroceda en algunos sitios puede ser que tengan mayor poder en las mesas de negociación pero realmente al pueblo ucraniano lo que más le interesa ahora mismo es que la guerra termine clarísimamente y si Juanjo pero claro aquí hay una cosa muy importante que no podemos perder de vista Fernando y es que primero la Unión Europea fue la primera responsable de desestabilizar Ucrania en 2014 cuando la crisis del Maidán y huyó el jefe de gobierno Yanukovych a Rusia y consiguieron poner un gobierno proeuropeo prooccidental y está pero desestabilizando el país de una manera tremenda con incluso pagando y colocando casi seguro con dinero occidental a francotiradores además de grupos totalitarios neonazis ucranianos en la plaza del Maidán disparando sobre los civiles para provocar una crisis de gobierno y una crisis constitucional que dejó de estar en vigor la constitución además de eso esa responsabilidad de Europa y eso lo hizo Europa porque Ucrania iba a establecer una serie de acuerdos comerciales más estrechos con Rusia en 2013 ahí la responsabilidad de Europa de la Unión Europea en desestabilizar Ucrania es fundamental entonces esto provocó luego posteriormente la rebelión de dos provincias ucranianas orientales como Donetsk y Lugansk que se declararon independientes y con el apoyo de Rusia porque la población étnicamente es rusa y porque además había cuando no tenía por qué haber conflicto étnico porque las poblaciones son muy parecidas no había una no hay una justificación como en otras áreas del mundo de poblaciones que hayan estado en un enfrentamiento secular aquí esto no ha sido así aunque en Ucrania occidental siempre ha sido proclive a Europa occidental y lo que hoy es Ucrania oriental que nunca históricamente fue Ucrania sino que fue Rusia es más afín a Rusia pero no existía pero podrían haber vivido juntos ahora a lo mejor ya no con esta crisis que se provocó a partir de 2014 ahora a lo mejor ya no pueden ser ya no pueden ser juntos esto ya lo lo comentó Huntington hace 20 años o y hace 10 desde incluso previendo que el futuro de Ucrania es la separación en dos pero antes de ese conflicto del que hay ahora pero y ahora porque dices tú es que está justificado pero pero que ahora le den armas al ejército ucraniano y a la milicia nacional ucraniana que es sobre todo la que está resistiendo en ciudades como Mariupol y en otras zonas y también en Kiev que esta resistencia está sobre todo apoyada en esta milicia nacional de Ucrania que tiene ciertas concomitaciones históricas no sólo con la Alemania del Tercer Reich sino ya anteriormente estas regiones de Ucrania eran aliados naturales del imperio astro-húngaro de Alemania después de la primera guerra mundial eso es normal o sea no sólo una cuestión de que si son neo-himlerianos tal esta alianza histórica viene de antes con los imperios centrales con los imperios centrales germanos eso es normal porque además las partes occidentales de Ucrania Gutenia y Galicia formaban parte del imperio austríaco y en cambio la parte oriental formaba parte del imperio zarista esto es una cosa que con estos factores históricos y actualmente es normal tal y como están ahora las posiciones en juego que se le quiera suministrar armas a Ucrania armas que además puedan aprovechar inmediatamente porque otro tipo de armas como carros de combate masofisicado o artillería o misiles no sería funcional porque necesitan meses para formar la tripulación de un carro hace falta meses para instruir a unos artilleros para que manejen un nuevo misil o nuevo armamento de artillería hace falta meses entonces les tienen que dar armas de las que ya están usando ahora pero eso es normal porque a la OTAN es lógico que intenten ayudar con armamento al ejército ucraniano y a la milicia nacional ucraniana para contener para que Rusia avance lo menos posible porque ahora Rusia ya por lo visto se va a retirar de Kiev si es que no sabemos si pretendían tomar Kiev o era una operación de diversión para quitar fuerzas de Ucrania del Donbass que se fueran a Kiev y así Rusia poder apropiarse de todo el Donbass que es lo que parece que es el principal objetivo de Putin o sea conseguir ocupar las dos repúblicas rebeldes de Donetsk y Lugansk y conectarlas con Crimea a través de Mariupol por eso la toma de Rusia la toma de Mariupol por Rusia es esencial para los rusos porque con esto ya conectarían estas dos repúblicas con la con la península de Crimea que como sabemos ya la la ocupó Rusia en 2014 y que por cierto ha sido históricamente Rusia desde que la tomó el zar en el siglo XVII Catalina la Grande XVIII que por cierto el almirante de la armada rusa que tomó Crimea y que fundó Odessa era un español José de Rivas almirante de la armada rusa un español de origen también napolitano y que hoy tiene una estatua en Odessa y que en ruso le llaman José de Rivas es José de Rivas de origen español porque en aquella época era normal que los nobles que entraban en los ejércitos pudieran servir a otros monarcas eso va al suyo eso no era no era extraño así sabemos que por ejemplo Blas de Lezo estuvo en barcos de la armada francesa antes de estar en la armada española entonces en definitiva ¿por qué nos liamos con todo esto? porque si es normal que se le intente apoyar con armamento a Ucrania teniendo en cuenta las posiciones en juego que hay ahora ahora está de cara a una futura negociación Rusia intentando apropiarse de la totalidad del Donbass ya tiene una parte y de conectar el Donbass con Crimea a través de a través de Mariupol que ahora están todas las espadas en alto para tomar esta parte restante del Donbass y entrar en Mariupol ¿y tú realmente crees que dándole más armamento se va a conseguir parar a Rusia? bueno la verdad es que yo no soy un experto pero sí he leído algunos analistas y que se están preguntando por qué ha fallado por qué la invasión rusa ha sido no ha sido eficaz desde algunos puntos desde vista también depende de qué objetivo se hubiera marcado a priori la ofensiva rusa que tampoco los conocemos exactamente porque en principio se creía que podría ser tomar media Ucrania prácticamente incluso algunos dijeron que toda yo creo que eso era un disparate pero a lo mejor si hubiera sido ocupar Kiev y la mitad este de Ucrania fácilmente evidentemente eso era muy difícil pero si solamente lo que quería era tomar el Donbass y conectarlo con Crimea quizá no ha sido tan ineficaz pero si es verdad que algunos analistas han observado cierta ineficacia en el despliegue ruso y dicen que el estado mayor ruso ha cometido distintos errores y que han tenido fallos logísticos muy graves eso supongo que se irá sabiendo a lo largo del tiempo cuando acabe el conflicto y se puedan analizar mejor los hechos pero es verdad que parece que en principio algunos analistas dicen que les ha extrañado que la ofensiva rusa haya sido poco eficaz en relación con el equilibrio de fuerzas que había tan tan pequeños es decir que las fuerzas rusas eran muy superiores a las ucranianas pero que luego no se han desenvuelto como tal aunque sí que hay otros analistas que mantienen que que en bastante medida la ofensiva rusa se ha sido eficaz que porque ocupar un país de ese tamaño con las con fuerzas convencionales y y evidentemente sin hacer una política de de arrasar todo no es no es fácil y lleva lleva tiempo eso no se puede hacer en 15 días de todas maneras como tampoco podemos saber exactamente los planes que tenía la el estado mayor ruso a priori pero en las próximas semanas se se desvelará si consigue si consigue Rusia ocupar la totalidad del Donbass y Mariupol o no yo creo que tienen altas probabilidades de conseguirlo los rusos pero también es verdad que la resistencia ucraniana ha sido fuerte ha sido bastante eficaz y quizá las fuerzas ucranianas han aguantado más de lo que se creía a priori también no hay que olvidar el distinto nivel de motivación que existe en las fuerzas rusas y en las fuerzas ucranianas puesto que los soldados ucranianos están mucho más motivados puesto que están defendiendo su propio territorio y eso es muy importante aunque parece que no en la guerra actual sigue siendo muy importante la moral de victoria la moral de la fuerza de las tropas es muy importante y en este caso la moral de los soldados ucranianos lógicamente ha estado muy por encima de las fuerzas rusas también siempre es más fácil defender que atacar un país siempre es más fácil defender la zona que conoces encima y tu patria cuando sientes que algo te lo van a quitar a ti que cuando la invasión rusa por supuesto y además ahora de hecho se va a ver ahora Ucrania iba a pasar a la ofensiva en el Donbass para intentar incluso hacer retroceder a Rusia o evitar que avance y ahora la Ucrania el ejército ucraniano y la milicia nacional ucraniana se van a ver a ver qué pasa cuando te pones a avanzar que no es lo mismo es mucho más difícil tácticamente el ataque que la defensa entonces ahora Ucrania va a probar su capacidad ofensiva que evidentemente es bastante más difícil tampoco hay que olvidar cuando hablas de defender el propio territorio que dentro de los territorios de Donetsk y Lugansk las milicias son prorrusas las que se proclamaron República Popular de Donetsk y República Popular de Lugansk también es su territorio los milicianos prorrusos que que se enfrentaron al ejército ucraniano desde 2014 también están defendiendo donde ellos su territorio donde ellos viven y no hay que olvidar que en la crisis de 2014 una gran parte del ejército ucraniano se pasó a estas repúblicas Ucrania no tiene el ejército íntegro que tuvo en 2014 lo que pasa es que luego ahora se ha rearmado desde entonces pero en aquella época una gran parte de unidades ucranianas se pasaron a la rebelión a la parte prorrusa y esos también están defendiendo lo que ellos consideraron su territorio aunque evidentemente desde el punto de vista internacional la agresión de Putin es ilegítima pero la postura de los rebeldes de Donetsk y Logans desde un punto de vista de muchos analistas sí es legítima porque están defendiendo su territorio ante lo que ellos consideran la agresión de un gobierno ilegítimo ucraniano en ese momento que comenzó a hacer según ellos consideraban una una política de persecución cultural de la población prorrusa en cuyo caso se podría incluso hasta pensar que es como una guerra civil en la que hay dos potencias externas que están apoyando a un bloque o a otro ahora no porque ya ha habido una invasión rusa pero el conflicto que ha habido con 14.000 víctimas desde 2014 hasta 2020 ha sido una guerra civil por una rebelión de dos repúblicas contra el gobierno de Kiev por supuesto ya sabemos que lo que tuvieron claro los gobiernos regionales de Donetsk y Dugansk es que para conseguir la independencia tenían que agarrar una guerra civil no había otra manera algo muy lógico en Europa y en estados ya consolidados por unas fronteras de más de un siglo o de un siglo o de algunos de dos o de tres o cuatro para separar una secesión de esa naturaleza es mediante una guerra si no es imposible y la historia lo demuestra si no hay guerra no hay independencia no hay secesión y en Lugansk y Donetsk se está demostrando pues sí bueno pues si quieres yo creo que ya hemos llegado al tiempo normal de nuestros programas Juanjo sí bueno y nos hemos pasado pues nada yo espero que son temas muy difíciles hay mucho ruido de analista y de prensa y de todo tipo que hacen muy difícil saber distinguir el canal de la paja en este asunto porque hay mucha manipulación mediática hay muchas posturas digamos de confusas y lo que no debemos de perder de vista son las variables fundamentales de la de la de la posición de las distintas potencias internacionales y de sus motivaciones y de las consecuencias que estas medidas como como el bloqueo del gas y del petroluso pueden tener en la Unión Europea desde luego y aquí lo seguiremos comentando en futuros programas Juanjo muchas gracias y y nada pues despedimos la conexión muchas gracias a nuestros oyentes de Radio Libertad Constituyente y nos veremos en un próximo programa gracias amigos un abrazo amigos de Radio Libertad Constituyente y nos veremos